Mayo, La Tierra, La Vida, un programa especial que incluye ferias, que incluye la fiesta de las semillas, los viveros, emprendedores y productores del campo, en hortaliza las escuelas verdes, los huertos escolares, los huertos familiares, MINED y Canal 6, produciendo nuevos programas de teleclases que serán transmitidas de lunes a viernes para primaria y secundaria, ciencias naturales, lengua, literatura, estudios sociales, entre otros. El Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología Aplicada en la Educación en el Campo prepara un plan para mejorar el rendimiento en la cosecha. Nueva iniciativa que nos permite acercar al productor de todas las edades y de todos los rubros, conocimiento, ciencia, tecnología, para mejorar nuestro rendimiento. Los alcaldes preparan planes nacionales de vivienda social para desarrollar este año. Completando para desarrollarlos a partir del segundo semestre de este año, grandes planes para asegurar las casitas bonitas y seguras que nuestro pueblo demanda en todas partes. La Dirección General de Ingresos abre este viernes el nuevo programa Soluciones en Línea para atender las gestiones de la población. De problemas relacionados con solvencia, autorizaciones de impresión de comprobantes fiscales y declaraciones mejoradas. El Censo Nutricional completó su meta de más de 1.383.000 niñas y niños atendidos para asegurar una adecuada alimentación. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.